... Avanza vacunación contra el COVID-19 en el departamento del Cesar. Tras denuncias de RTA Noticias, Secretario de Gobierno recorrió Centro Histórico de Valledupar. Habitantes de la Carrera 21A con Calle 7 de La Esperanza piden pavimentación urgente de la vía. Tribunal Administrativo da 30 días a registraduría para dictamen pericial en demanda contra diputados. Alcalde de Valledupar inauguró iluminación pública de la Carrera 27. Asamblea analizó crítica situación de bomberos en Cesar. Abre oficinas de registro civil en dos hospitales del Cesar. Obras del Centro Histórico alejan clientes para lustradores. Niño Vallenato de 7 años se destacó en competencia nacional de moto velocidad. La selección Cesar se recupera. Venció a Guajira 3-2 en la segunda fecha del Zonal Nacional de Fútbol. RTA Noticias es la respuesta. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Es un gusto que ya estén con nosotros conectados como siempre a través del Canal 12 aquí en Valleupar y el Canal 9 del municipio de Bosconia. Saludos para todos y saludo también a esta hora a Eduardo Retamoso Polo. Eduardo Iván, buenas noches. Ubaldo, buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar informándolos a través de RTA Noticias. En el departamento del Cesar continúa el plan de vacunación contra el COVID-19. Han llegado a este departamento hasta el momento 9,121 dosis. El departamento del Cesar avanza en el plan de vacunación contra el COVID-19. A corte de este 8 de marzo, el departamento ha recibido 9,121 dosis que se han ido distribuyendo en Valleupar y el resto de municipios de acuerdo con el agendamiento de las IPS habilitadas para la vacunación. Del total de biológicos se han entregado 5,772, de los cuales 5,291 ya han sido aplicadas a la población priorizada y 2,000 corresponden a la segunda dosis para personal asistencial, las cuales se deben suministrar 21 días después de la primera aplicación, tiempo que aún no ha transcurrido. De las vacunas que fueron enviadas por el Ministerio de Salud, se recibieron 2,923 correspondientes a la Casa Sinovac, de las cuales se distribuyeron 2,418 enviadas así, 1,348 para el talento humano y 1,070 para mayores de 80 años en ancianatos, centros de larga estancia y establecimientos de reclusión en todo el departamento. En lo que respecta a la vacuna de Pfizer, el Ministerio de Salud entregó al Cesar 6,198 dosis, de las cuales 3,354 fueron distribuidas para el talento humano de primera línea en salud del municipio de Valleupar. De esas fueron aplicadas por las IPS vacunadoras 3,336. En existencia, solo quedan en el departamento 2,844, de las cuales 2,000 están reservadas para la segunda dosis del talento humano de primera línea de atención de COVID-19, y las 844 restantes están destinadas al personal de salud y de apoyo de la lucha contra la enfermedad, entre ellos el talento humano a las unidades renales, epidemiólogos, entre otros. Vacunas que comenzaron a aplicarse desde la tarde del 9 de marzo en esta capital. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. La directora general del Bienestar Familiar se ha pronunciado rechazando el reclutamiento de menores en nuestro país. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en nuestro país constituye y configura una clara violación a los derechos humanos. Los criminales que están detrás de esta práctica aberrante están arrebatando la integridad física, psicológica, moral, los sueños y la posible construcción de proyectos de vida a la niñez de nuestro país. Claramente, desde muy temprana edad, los utilizan como escudos de la guerra, los deshumanizan. Es por eso que desde el Gobierno Nacional y a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenemos un programa especializado que busca restablecer todos sus derechos, esos derechos arrebatados por estos criminales. En este sentido, recuperamos la esencia misma, reparamos sus heridas, ayudamos a construir proyectos de vida y a que puedan tener esos derechos a la familia, a la educación. Reiteramos que reprochamos como colombianos esta práctica aberrante que atenta contra quienes son el presente y el futuro de nuestra nación. Andrea Rodríguez ya está conectada con la pantalla de RTA Noticias. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Le tengo buenas noticias. La alcaldía de Valladupar comenzó a tomar medidas tras las denuncias de RTA Noticias sobre la inseguridad en el centro histórico de la ciudad. El secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, junto con representantes de la policía, realizó un recorrido por el centro histórico de Valladupar ante las denuncias de hechos delincuenciales en esa zona. El funcionario dijo que realizaron un recorrido del centro histórico de Valladupar atendiendo el llamado de la comunidad por las problemáticas que se han venido presentando. Agregó que escucharon a los habitantes del centro histórico y se comprometieron a hacer mayor presencia y accionar entre la Fuerza Pública y la Secretaría de Gobierno Municipal para fortalecer la seguridad en la zona. RTA Noticias denunció esta semana que varios hechos delincuenciales se registran en el centro histórico de Valladupar. Robo de cables, ingreso a viviendas o locales desocupados y hurto de puertas y elementos de valor. A esta hora está con nosotros aquí en nuestros estudios el congresista del partido de la UB, Cristian José Moreno Villamizar. Congresista, buenas noches y bienvenido a nuestros estudios. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los que nos observan en RTA. Congresista, la próxima semana arranca la legislatura de este año. ¿Cuáles son sus expectativas y hacia dónde se va a enfocar su trabajo legislativo? Bueno, en mi labor de congresista yo pienso convertir en una realidad, materializar la ley de turismo para el Departamento del Cesar y Colombia, lograr que la reglamentación, pero además la puesta en marcha de la misma, sea una realidad. Segundo, que la ley de emprendimiento permita la reactivación económica del comercio, de los distintos microempresarios y emprendedores, formación, capacitación, educación para ello y también un paquete de leyes enfocadas a temas económicos, a temas presupuestales y a oportunidades de desarrollo y progreso para el Cesar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto una norma que beneficia directamente a los pequeños empresarios de Estados Unidos. ¿Por qué aquí en Colombia no se aplica algo similar? ¿Por qué siempre favorecen a los grandes empresarios? Esa es la visión que tenemos que lograr cambiar y eso es lo que la ley de emprendimiento precisamente trae. Estamos destinando en esta ley más de 15 billones de pesos a través de Impulsa Colombia y el Ministerio de Comercio que tenemos que ponérselo a la gente con capital semilla, con crédito, con microcrédito, con tasas blandas, porque los emprendedores, los microempresarios, las MIPIMES lo que necesitan es recursos para reactivar su empresa o para ponerla a funcionar. Yo espero que gran parte de esos recursos se queden en Valledupar y se queden en el Cesar ayudando a reactivar la economía. Los pequeños empresarios que son los que más empleo generan, pero además donde es necesario generar ingresos y oportunidades en Valledupar. Congresista, ¿y qué hay que hacer para que efectivamente esos recursos se queden aquí en nuestro departamento, en nuestra ciudad? Vamos a buscar la creación del Fondo de Emprendimiento del Cesar. Vamos a lograr que convocatorias lleguen al Cesar a través de no únicamente el Fondo Emprender, sino del Fondo de Emprendimiento para que se haga y se abra un espacio para que todos los microempresarios, todas las MIPIMES puedan acceder a financiamiento y de esta manera puedan tener recursos y condiciones económicas para trabajar. Bueno, ya prácticamente estamos en campaña política para las próximas elecciones de marzo de 2022. ¿Qué se viene para esta campaña precisamente en estos momentos que seguimos en pandemia por coronavirus? Bueno, en mi caso de congresista yo le sigo presentando mi nombre al departamento, quiero seguir representando al Cesar. La pandemia nos ha dejado en unas condiciones económicas bastante críticas, bastante difíciles, y yo lo que creo que debe ocurrir este año y los años subsiguientes es un plan de acción que ayude a la gente a mitigar la situación, que reactive el empleo, que genere ingresos, que dé oportunidades, que se hagan obras sostenibles, obras que le aporten algo a la gente y que ayude a la gente a mejorar su calidad de vida. Una pregunta, congresista. Usted pasó de ser un político independiente a ser un político de la Casa de Gobierno Departamental. ¿Por qué? No, no soy gobiernista. Estoy en un trabajo en conjunto sobre unos temas que a mí me parecen importantes para el departamento del Cesar, pero yo no soy candidato de la Casa de Gobierno. Yo soy un candidato propio, independiente, que hoy está trabajando por el Cesar en un llamado del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. ¿Y cómo hacer campaña política en esta época de pandemia? Sobre todo porque no se pueden tener aglomeraciones. Yo creo que ese es un reto que tenemos los actores políticos frente a la gente y es lograr conectarnos y comunicarnos con ellos ya de otra manera. Seguramente no habrán grandes manifestaciones, pero lo que siempre debemos mantener es la posibilidad de hablar con la gente y para eso los medios, las herramientas digitales, se convierten en fundamentales. Pero sobre todo lo que podamos hacer en beneficio de la gente es lo que la gente misma dirá si vale la pena o no vale la pena seguirnos dando la oportunidad. Congresista, muchísimas gracias por estar aquí en RTA Noticias. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia de RTA Noticias. El congresista Cristian José Moreno Villamizar del Partido de la U aquí en la pantalla de RTA Noticias. Pausa y vuelvo enseguida con otras informaciones. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda RTA Noticias, Sistema Informativo de Televisión y Plataformas Digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerden, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Los diputados del César realizaron debates de control político al secretario de Ambiente y al coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del César. Un debate de control político se llevó a cabo la mañana de este martes 9 de marzo en la Asamblea Departamental del César para analizar la crítica situación por la que atraviesan los 13 cuerpos de bomberos con los que cuentan los habitantes del César. Principalmente en el municipio de Valledupar, cuya situación es de total emergencia. Al debate propuesto por los diputados Camilo Lacutir y Jesús Suárez, acudieron el secretario de Ambiente Departamental, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, secretario de Gobierno de Valledupar y comandantes de los cuerpos de bomberos de los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, El Copey y Valledupar, quienes expusieron cada una de sus deficiencias. Falta de vehículos, pocos recursos financieros, el nulo apoyo de los alcaldes y la firma extemporánea de los contratos de servicio son algunas de las deficiencias que presentan los cuerpos de bomberos en el César. Momento de historias urbanas en RTA Noticias. Margarita Eguis tiene la información. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Ellos son los ilustradores de la calle 16 con carrera octava de Valledupar, quienes al igual que todos los vallenatos han sufrido el impacto económico negativo de la pandemia. Hoy RTA Noticias les preguntó por su situación actual y nos encontramos con esta realidad. Jonathan Andrés, pues apenas está comenzando a salir la gente de la pandemia, hay muchos clientes de nosotros que son, la mayoría de clientes de nosotros son adultos. Entonces ellos ahora, como es pena, está comenzando a salir la pandemia, hay uno que otro que se está tomando el atrevimiento de salir y se echa la rodadita por aquí, por donde nosotros. Oswaldo Linet comentó que tuvo que cerrar cinco meses y que ahora trabaja con menos del 50% de los clientes. Esto antes de la pandemia, bueno, nos estamos trabajando y nos estaba viendo bien, pero desde que comenzó la pandemia para acá esto ha cambiado bastante. Jonathan afirma que no gana ni el 20% de lo que ganaba antes. Antes de la pandemia me estaba ganando promedio más del salario mínimo, más del salario mínimo, pero ahora después de pandemia no nos estamos ganando ni una cuarta del salario mínimo. Los ilustradores también atribuyeron la disminución en su clientela a la construcción vial de ese sector que no ha sido entregada. Ellos dicen que va para largo tiempo. Otra que reventaron las vías y esto no ha tenido acceso. Ahora es que están pasando los carros nuevamente. Antes nos estábamos ganando como 60 o 50 mil pesos al día, pero ahora desde que entró ha bajado, yo creo que a la mitad, más de la mitad ha bajado. Así quedará la vía según el plan de construcción vial, pero los ilustradores no pueden esperar más tiempo. Margarita Eguis para RTA Noticias. Una fuerte crítica ha recibido el Gobierno Nacional y los que están a favor de la prolongación de los actuales gobiernos. Cosas de la política. La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene 30 días para entregar el dictamen pericial solicitado por el Tribunal Administrativo del Cesar en el curso de la demanda de nulidad electoral contra los diputados del Cesar, presentada por Rafael Eduardo Oñate Fernández. El dictamen pericial permitirá conocer oficialmente la elección de los diputados. La demanda fue presentada en el año 2020. El demandante busca que se declare la nulidad del acto administrativo proferido por la Comisión Escrutadora Municipal, mediante el cual se eligió a los diputados de la Asamblea del Departamento del Cesar. Parece que los diputados comienzan a preocuparse. El proceso por la demanda de nulidad electoral contra la personera municipal de Aguachica, presentado ante el Tribunal Administrativo del Cesar, pasó esta semana al despacho de la magistrada ponente Doris Pinzón Amado para decidir sobre medida cautelar y acumulación de procesos. La demanda contra la personera municipal de Aguachica, Joana Caviedes Pabón, fue presentada por Octavio José Guerra Hinojosa. La última actuación en el caso indica que la magistrada resolvió negar el incidente de nulidad formulado por el apoderado del Consejo Municipal de Aguachica. Ahora hay que esperar el fallo mediante el cual se decide sobre la medida cautelar y la acumulación de los procesos que existen en contra de la elección de la funcionaria. El congresista de la U, Cristian José Moreno Villamizar, quien se uniformó con el gobernador Luis Alberto Monsalvo en un acto público de educación, y lo han visto muy repetidas veces, pero muy repetidas veces, por el Palacio Alfonso López Michelsen, en una clara muestra a lo que había sido su oposición en el pasado, me dijo que no es de la Casa de Gobierno Departamental, sino que esa cercanía corresponde a unos intereses comunes a favor del Cesar. No, no soy gobernista, estoy en un trabajo en conjunto sobre unos temas que a mí me parecen importantes para el Departamento del Cesar. Habrá que creerle, Cosa de la Política, con Ubaldo Anaya Flores. En los hospitales del Cesar comenzará el proceso de registro civil a los recién nacidos, según lo dispuesto por el Gobierno Nacional. La Registraduría Nacional del Estado Civil, con el apoyo de UNICEF y el Gobierno de Noruega, lanza el programa Brazos Abiertos, una iniciativa que promueve el registro civil de nacimiento temprano y el derecho que tienen los niños y niñas nacidos en el país a tener una nacionalidad. Para facilitar el acceso a este trámite, la Registraduría contará con 36 nuevas unidades de registro en hospitales públicos de 15 departamentos del país para que los padres y madres de los recién nacidos tramiten la inscripción en el registro civil de nacimiento al mismo tiempo que la expedición del certificado de nacido vivo en el mismo centro asistencial. En lo que respecta al departamento del Cesar, las nuevas oficinas de registro están ubicadas en el Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, y en el Hospital San Juan de Dios, y Agua Chica. Este programa igualmente beneficiará a los recién nacidos en Colombia de padres y madres venezolanos, lo cual les permitirá a las criaturas demostrar la nacionalidad en este país. Los habitantes de la Comuna 3 de Valledupar estrenan alombrado público. Se trata de la avenida Emiliano Zuleta Vaquero. El alcalde de Valledupar, Melio Castro González, hizo la inauguración de este alombrado público la noche de este martes en la ciudad de Valledupar. Allí estuvo presente nuestro director Ubaldo Anaya Flores. RTA Noticias en directo desde la avenida Emiliano Zuleta Vaquero, Carrera 27, en el sur de Valledupar. El alcalde Melio Castro González ha hecho la inauguración hoy de la iluminación de alumbrado público aquí en esta zona sur del municipio de Valledupar. Se benefician sectores como Lorenzo Morales, Nando Marín, Leandro Díaz, Chiriquí, Villajedit, igualmente otros sectores importantes como Maregua y Don Carmelo. Los habitantes de Valledupar han recibido esta obra con un costo de 1.800 millones de pesos, indicando que esto mejora la calidad de vida. El alcalde ha dicho que continuarán otras obras de iluminación en otros sectores de la capital del Cesar. Nosotros somos RTA Noticias y estamos en cualquier sitio de Valledupar. Ubaldo Anaya Flores, Eduardo Iván Retamoso Polo, aquí en RTA Noticias. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya volvemos con más información. Señal para todos, 2.000 en Bocconia, a través del Canal 9. Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerde, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Obstalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Obstalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Obstalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. ¡Les decimos gracias! ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valle du Pari. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pond 5 La selección Cesar prejuvenil de fútbol se sacudió en el Zonal Nacional y derrotó a la Guajira en la segunda fecha del torneo que se disputa en Cartagena. El seleccionado verde y blanco se impuso frente a los Guajiros con marcador de tres goles por dos. Dairo Corrales, jugador que pertenece al Valle du Parfum Club, le dio la primera victoria al combinado cesarense, anotando los tres goles del encuentro. La selección cesar que dirige el profesor Jaiber Molina tropezó en la primera jornada ante Magdalena tras ser goleado tres goles por cero. En la tercera fecha, Cesar se mide a Bolívar, partido que se disputará a partir de las tres de la tarde. El certamen se disputa en el polideportivo Lameda a la Victoria de Cartagena de Indias. Varios deportistas del departamento del Cesar se destacan a nivel nacional. Ellos han sido convocados para selecciones Colombia de rugby, de judo y también de boxeo. Cuatro deportistas cesarenses fueron convocados a selecciones Colombia de rugby, judo y boxeo. Las primeras de ellas son Anayit Vargas Torres y Luisa Fernanda Andrade, elegidas por la Federación Colombiana de Rugby, para que representaran al país en competencias internacionales. Anayit competirá en la modalidad de rugby 15 en el partido de repechaje que jugará la selección Colombia en Nairobi, Kenia, con la selección de este país el próximo 27 de marzo. Por su parte, Luisa Fernanda, de rugby 7, modalidad olímpica, fue convocada para iniciar entrenamientos con miras a las competencias del ciclo olímpico, el primero de ellos en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En judo, James Alfonso Navarro, categoría 90 kilogramos, fue convocado a un campo de entrenamiento de preselección Colombia el próximo 15 de marzo en Cali, Valle del Cauca, donde elegirán a quienes representarán al país en los Juegos Panamericanos de la Juventud a realizarse del 5 al 19 de junio en la ciudad de Cali, y el Campamento Panamericano de Judo también a realizarse en este departamento del 26 al 30 de mayo. Finalmente, la Federación Colombiana de Boxeo emitió su lista de convocados que se prepararán para las diferentes representaciones en eventos internacionales. Luego de realizar un primer ciclo de competencia, la Federación seleccionó oficialmente al becerrilero Luis Díaz en la categoría 60 kilogramos para que haga parte del último ciclo eliminatorio para asegurar un cupo al Mundial de Polonia que se realizará del 10 al 24 de abril. Esto me hace sentir muy contento, muy alegre, porque esto es una gran oportunidad para mí y para todos nosotros, para toda mi familia, para nuestro entrenador, para todo. El profesor Manuel Presco Jiménez, entrenador departamental de boxeo, también fue convocado para integrar el cuerpo técnico que tendrá la misión de poner a punto a quienes finalmente sean seleccionados. Esta etapa se realizará en Cartagena del 13 al 15 del mes de marzo. Un niño vallenato de tan solo 7 años de edad se destaca a nivel nacional en la disciplina de motovelocidad, compitió en un torneo de talla nacional y ocupó el cuarto lugar. Para ir a este evento contó con el apoyo de Indupal y también de la Lía de Motovelocidad del departamento del Cesar. El amor por las motocicletas lo lleva en la sangre. Quiero ser pilote de MotoGP, ser como este, Mar Mar. Su abuelo era un apasionado por las motos y su padre, Orlando Hernández Villegas, trabaja en el mundo de las motocicletas. Es algo que viene de familia, mi papá le gustaban las motos, yo trabajo el tema de las motocicletas y pues él desde temprana edad siempre tuvo como esa iniciativa con las motos, se quedaba conmigo ahí hasta tarde trabajando y pues ahí fue donde tomé la decisión de apoyarlo, de apoyarlo y le compré una motico de esas de guadaña y con eso iniciamos. Samuel David Hernández Montes es un niño de 7 años que tuvo la oportunidad de participar por primera vez en una competencia de carácter nacional y ocupó el cuarto lugar entre 9 competidores. Bien, siento diversión, siento como más experiencia, más y más, siempre que estoy practicando o algo, con muchos más peladitos, con más experiencia y logré quedar en cuarto lugar, pero ellos como viven ahí cerca se saben la pista. El certamen fue la primera válida nacional en Popayán. Samuel junto a sus padres viajaron para este evento deportivo con el respaldo de la Liga de Motovelocidad del Cesar y de Indupal. Gracias a Dios este año inicialmente colocó en mi corazón y en el corazón de las personas que nos han ayudado como Indupal, el señor Heiler, el director de Indupal y la Liga de Motociclismo, el ayudarnos en este hermoso proyecto que tenemos este año. Samuel David sueña con ser piloto de talla mundial y participar en el campeonato de MotoGP. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Es un gusto compartir con ustedes como siempre. Quiero recordarles que ya tenemos abierta nuestra sección RTA Sociales, en donde publicaremos sus cumpleaños, sus eventos sociales, tanto de empresas como de personas. Comuníquese con nuestro departamento de ventas y podremos publicar sus eventos sociales aquí en nuestra emisión de televisión. Buenas noches para todos.